En el salón de eventos de la Universidad de Talca se desarrolló la ceremonia de reconocimiento a municipios y empresas de la región del Maule que participan en el programa Empresa comprometida con la seguridad en el trabajo en la categoría Active, siendo parte del proyecto Mutual de Seguridad para el Desarrollo del País. Es muy importante estar en representación del alcalde de Constitución acá en la ciudad de Talca y especialmente en este hito como es el reconocimiento a la seguridad de las empresas y especialmente a la ilustre Municipalidad de Constitución. Es importante el trabajo que se realiza y el compromiso que se tiene hacia los trabajadores de la Municipalidad de Constitución. Es por ello que hay que seguir trabajando, hay que seguir avanzando. Son varias las municipalidades que están en la región trabajando de la mano con la Mutual. No son todas, pero lo importante es que la Municipalidad de Constitución, nuevamente a través de la administración del alcalde Carlos Valenzuela, podemos tener un hito importante que es el trabajo y la seguridad de nuestros trabajadores. Yo creo que este es un reconocimiento a las distintas municipalidades de la región del Maule que hoy día están trabajando y están colaborando fielmente y activamente en las distintas tareas de los gobiernos locales. Y agradecer también a las 30 municipalidades, especialmente a la Municipalidad de Constitución, en las cuales nos ha enchecado y nos ha brindado esa linda comuna para nosotros poder realizar nuestros congresos regionales e interregionales. Yo felicitar también a la Asociación de Municipalidad, a nuestro presidente, alcalde de Sagrada Familia Martín de Arrecada, pero también especialmente saludar a todos los maulinos. Ah, y a la gente de Constitución también, porque este premio que recibió hoy día la Asociación de Municipalidades es principalmente de la Municipalidad de la región del Maule. Nosotros estamos muy contentos hoy día como Asociación de Municipalidades, ya que la ilustre Municipalidad de Constitución abrió su oficina de turismo, en las cuales nosotros queremos seguir trabajando, impulsando el turismo principalmente en las zonas costeras de nuestra región del Maule y lógicamente también conversar con el alcalde y con los concejales y concejalas de la Comuna de Constitución para poder realizar acciones que puedan vincular a la gente de la región del Maule y a gente de otras regiones para visitar esta costa del Maule, que es un lugar realmente maravilloso. También mencionar que microempresarios y empresas de la Comuna de Constitución participaron de este reconocimiento, mostrando la gana de mantener los estándares de seguridad a sus trabajadores, manteniendo su consolidación como empresa. Todo lo que tenga que ver con la seguridad vale la pena, para nosotros va dentro de nuestra política, la seguridad siempre es lo primero, así es que acá estamos tratando de cumplir lo que hemos dicho que haremos, nuestro compromiso. La verdad es que la capacitación es uno de nuestros compromisos y son muchos los nuestros que están en ese pie, capacitándose y preparándose para hacer mejor las cosas. Mutual de Seguridad agradeció el compromiso de sus clientes, demostrándolo en seguir trabajando para mejorar las políticas de seguridad, mejorando el ambiente laboral, ayudando la sustentabilidad de los hogares de cada trabajador. Estoy feliz porque de alguna u otra manera estamos certificando empresas que están comprometidas en seguridad, que sin duda realizan un ordenamiento al interior de su empresa, impactan la sustentabilidad como lo mencioné en un inicio, y además estamos felicitando a las empresas que están creando la semilla de cultura en seguridad, y fueron bastantes las empresas que fueron reconocidas, así que la idea es ir todos los días sumando una más, para que logremos que cada trabajador llegue sano a su casa. ¿Eso quiere decir que la región del Mable y las empresas están trabajando preocupadas tanto de la producción también como de la seguridad de sus trabajadores? Claro, porque de 143 empresas a nivel nacional que están en las empresas, nosotros tenemos un total de 36, y eso hace que la región esté comprometida, y eso feliz y trabajando con Mutual de Seguridad, además que tenemos casi más del 50% del mercado con nosotros, así que felices. Tenemos 17 municipios en la región, y hace que cada día ellos estén más comprometidos a trabajar, porque cuesta, digamos, que tienen tres estamentos juntos, que es lo que es municipio, educación y salud, y de alguna u otra manera las empresas como el municipio, ellos aportan todos los días, y se van integrando a estos temas en cultura. Destacar el compromiso adquirido por el municipio al agregar valor protegiendo a las personas, ya que en ellas está el valor de una buena sustentabilidad social.